eso es para eso y para un besote que viene a visitarnos viene a visitarnos besitos y fara pero es mi ilusión tus besos son fuego en mi corazón cuando te me acercas me hace temblar contigo deje de estar despichada empiezo en la noche y te sueño todo el día aunque pase el tiempo tu amor es mi guía siempre se ha mirado, no hay más noche fría en todas mis letras de la melodía pues si se cae, es que está estudiando y si se da en la cabeza, ya tú sabes, lo pierde todo como yo, de ella tímida y yo no con esta gana que tengo yo te aprevo a comérmelo todo voy a engañar, me pondré y a hacer la pinta tanto lena yo hubiera sido si antes te hubiera conocido seguramente me estaré a bailar más para conmigo no como te yo a que no os habíais enterado a que no os habíais enterado de una cosa eh, que ha llegado el verano no como puedes arrepentir Creo que sí, eh, Maño. Y tengo que confirmarlo, pero creo que por el calor, eh. Ay, veranico. Ay, 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 muchacha, aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos. Ay, 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 mi cielo, el amor duele cuando está doliendo. Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na, pasarte la borrachera, na-na-na-na, tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar, olvidarte de un amor que no se va a acabar. Que tú no puedas ser rey, no tienes la reina, cuando se culen, yo sé que te da pena, cuando lo tomas más tu hija, tu hija. Te voy a estar, ay, como lo hace la rey, como lo hace la rey. Uuh-n-na-na-na, cuando lo hacemos, uh-n-na-na, ella sí la escuro, si parece bien, me mate, y si la robo. Uuh-n-na-na-na-na, y si la veo. Como fue ese rey que no tiene a la reina Como que por él que se quita de pena Cuando no como no tú y yo Quiero rayos de sol, tumbados en la arena Y ver como se pone, que dorada y morena Quiero rayos de sol, tumbados en la arena Y ver como se pone, que dorada y morena Con mi paleta, con mi paleta Con ese cuerpo es que tú te ves que linda Cuando caminas tú, me vuelves surto Quiero comencerle, poquito a poco Ay, el corazón Cuervo, acuérdota el amor, despierto, haciéndote la noche Tomar así como Dios Es que aquí A ver Alexa ya está O sigue cenando Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando Por las calles que me besaste Oyendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Esa pelín roja Esa pelín roja Un besote corazón Yo soy la que mato Coro con los papos Los pitapas de hidrato Controla tu vaso Apasionada por la noche iluminada Mike Moratón De alcohol y de substancias Que sintetizadas La ponen mal Le hacen sentir bien Pero está tan mal Buenas noches Indie Bienvenido Bienvenido Y se nos va Ella quiere volar Ella quiere volar Bailando como tú y yo Si nadie puede hacerlo como tú y yo Y nadie como tú me conoce Yo no sé Yo no sé A quién llamo cuando lleguen las doce Baby como tú y yo Si nadie puede hacerlo como tú y yo Que nadie como tú me conoce Yo no sé A quién llamo cuando lleguen las doce Buenas noches Max Bienvenido Nene si tú quieres me pego La mata que tiene la prendo La embotella quemamos adentro Te lo muevo Yo veo violento Nene si tú quieres me pego La mata que tiene la prendo La embotella quemamos adentro Te lo muevo Yo veo violento Y yo recuerdo Me está matando Hasta la muerta ¿Qué estaré esperando? Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerta ¿Qué estaré esperando? Mi corazón No es un juguete Que puedas usar y tirarnos Buenas noches Piluca Piluluca Piluluca Si quieres juego yo juego Si quieres todo te lo entrego Con una condición Si juegas conmigo Que sea en mi cama Yo seré tu diablito Hasta por la mañana Tú me tienes ganas Yo te tengo ganas Mi angel de dos sin alas Échame a volar Como el abrazo Let's get crazy Y ahora como dicen los Bee Gees Es una tragedy Tragedy que ha llegado Indy Que ha llegado Indy Esconder las cervezas Que está Indy Y el maño No puede ser esto No puede ser No puede ser No puede ser Es Perilroja Que no me escuchaba antes El saludito Besicos Es Perilroja Es Perilroja Es Perilroja Es Perilroja Es Perilroja Alexa Ahí en la barra Tienes batidos Tienes turritos Tienes helados Tienes de todo De todo Tienes turritos Tienes turritos Tienes turritos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por venir! ¡Un besote y para! ¡Gracias! 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 No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué está enfadado. Qué chico más serio, hoy está muy serio, no sé, algo le perturba. Maño, a ver, dícele qué le pasa, qué le perturba aquí a Indiaco. Si tú pudiste leer mi mente, si tú pudiste leer mi mente, si tú pudiste leer mi mente. Bueno, ahora por lo menos se ríe, algo salgo, algo salgo. Buenas noches, Maggie. Besicos. ¡Gracias! 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 Es que, es que, esto es un infierno. Esto es un infierno. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!